Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector porcícola de esta semana. Luego de que el 25 de diciembre se anunciara el cierre del rastro municipal en Tepic, Nayarit, por la muerte repentina de cerdos destinados a sacrificio, el Senacica confirmó que esto no fue por fiebre porcina africana, sino por un cuadro de complejo respiratorio, el cual derivó en el sacrificio de 220 animales. Se destacó que el Consejo de Porcicultores de Estados Unidos se unió recientemente al grupo regional llamado Prevención Fiebre Porcina Africana América, el cual está conformado por 19 países en el continente y tiene como objetivo fortalecer la integración y alineación de los esfuerzos conjuntos para evitar el ingreso de la fiebre porcina en territorio americano. Durante 2021, China disminuyó en más de 5% sus importaciones de productos cárnicos, adquiriendo 9.3 millones de toneladas. En su administración de aduanas atribuyeron esto a la recuperación de la porcicultura local, ya que la carne de cerdo representa la mitad de estas compras. El USDA, por su parte, estimó que al cierre de este año, China terminará produciendo más de 49 millones de toneladas de cerdo. Esto obedecería a un inventario de vientres más grande y una mayor disponibilidad de cerdos en el mercado doméstico. Durante los primeros 18 días de este año, Estados Unidos logró aperturar dos mercados para sus productos porcinos. El caso de la India, en donde las negociaciones tomaron casi dos décadas, y Nigeria, hacia donde se enviarán salchichas y productos similares. Estos logros fueron aplaudidos desde la Federación de Exportadores de Carne y el Consejo Nacional de Productores de Carne de Cerdo. Para el ciclo de granos que concluye en agosto próximo, México ya ha importado de Estados Unidos casi la mitad de los insumos específicos para el sector pecuario, maíz, soya y trigo. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas especificó que existe un compromiso de compra de poco más de 18 millones de toneladas, solo de estos tres granos. Y al cierre de la semana del 13 de enero, se reportó que ya se alcanza una cifra cercana a los 8.8 millones de toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Y recuerden que porcicultura.com es el sitio en donde se informan los que saben. Nos vemos la próxima semana.